Terminaron las vacaciones para los alumnos de los diferentes niveles de educación. Alrededor de 450 mil alumnos retomarán sus clases presenciales este martes 2 de mayo. Con esto, se finaliza el periodo de descanso que tuvieron. El Instituto de Educación de Aguascalientes informó que estudiantes, docentes y personal administrativo retomarán actividades en más de 1,833 escuelas. En este regreso a clases, las instituciones educativas deberán continuar las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud al interior de las aulas, como lo son el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial. Por el momento, no se tienen reportes de incidencias de robo a las diferentes instalaciones de educación que se encuentran en el estado. La secretaria de Educación, Lorena Martínez, agradeció al secretario de Seguridad Pública Municipal Antónimo Martínez Romo por la ardua tarea de mantener seguras las escuelas del municipio. 240 mil niños y jóvenes de educación básica, 50 mil de educación media y otros 50 mil de educación superior. O sea que casi 450 mil en total entre lo que son escuelas públicas, privadas, hasta maestrías y doctoradas. Se mantendrá con normalidad el horario en escuelas públicas y particulares de educación básica, por lo que no habrá cambios en la hora de entrada y salida de la jornada escolar. Mencionar que muchos de los alumnos que cursaban cualquier nivel de educación se quedaron rezagados por diferentes motivos, como la pandemia, economía o diferentes intereses. Por esto, la secretaria de Educación, Lorena Martínez, aclaró que se está trabajando arduamente y coordinadamente con directivos y maestros en la entidad para que los jóvenes no sigan atrasándose en su educación. De los 19 mil niños que teníamos y niñas identificados, hoy podemos hablar con certeza que cerca de 6 mil ya fueron reincorporados al sistema educativo y vamos a seguir trabajando intensamente. Finalizó comentando que se tiene registro del nivel de educación al que pertenecen las y los niños, así como jóvenes, para poder acomodarlos y puedan continuar con sus estudios. Alrededor de 50 mil niños que presentaban un rezago y problemáticas fuertes para poder regresar a sus estudios, cerca de un 60% se lograron nivelar en lectoescritura, esto implica la comprensión y la escritura, y atendiendo los problemas socioemocionales. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reportó para Quiero TV, Lorena Tobar.